Hoy en FZ Proyecto hablaremos de Mulan, antes que nada suscribirse al canal y activar campanita para más contenido y ojo por alerta de spoiler, más nada que decir, empecemos. Mulan es una película de acción y aventura dirigida por Nicky Karo, es una adaptación en imagen real de la película animada de 1998, que a su vez está basada en la leyenda china de Hua Mulan. Es protagonizada por Yushi Fei, Donnie Yim, Jason Scott Lee, Jocson Hwang, Gun Lee y Jake Lee en papeles secundarios. Su guión fue escrito por Elizabeth Martin, Lauren Hinek, Rick Gaffa y Amanda Silver. La película está desarrollada por Walt Disney. Eso no me lo esperaba. La historia sigue a una joven que prefiere luchar en vez de hacer tarea doméstica. Por eso ella quiere seguir los pasos de su padre, un gran maestro de las artes marciales. En un momento de la historia, Mulan se disfraza del chico para poder participar de la guerra que se avecina. No voy a hablar detalladamente de la trama, ya que en una película muy reciente. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Mi puntaje para esta película es un 6, ya que lamentablemente cae en la comparativa de la versión animada, pues tiene la vara demasiado alta. No es una mala película, pero no llegó a mi expectativa. Tiene buena coreografía de lucha, buen colorido en su escenario, algo ya natural de las películas de Disney. Algunas curiosidades de la película La película se entrenó el 4 de septiembre de 2020 por la plataforma de Disney Plus. Al principio, Disney quería un director asiático. La primera opción fue Ang Lee, ganador de dos premios Oscar, pero rechazó la propuesta. El rodaje comenzó el 13 de agosto de 2018 en ubicaciones de Nueva Zelanda y China. La película tuvo mucha crítica por parte del público chino. Recibió mala prensa y mala reseña. Las personas parecían disconforme con la forma en que la película maneja ciertos elementos culturales del país. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? En esta película trabajan varios actores conocidos como Liu Shifai, Donnie Yem, conocido por su papel de Ithman, Yasus Gong Lee, Yoshong Ham, Gong Lee, y el gran actor Shek Lee. ¡Ya basta, Freezer! ¡Jo Blu! ¡Gog knocked off! ¡Aaah! Gracias.